Por favor, ¿alguien puede ir a Bordor y avisarle que tienen la calefacción, el fuego demasiado alto, tío? Me estoy achicharrando aquí, en la habitación. ¡Ah! Tima, no puedo tener la puerta, ni la ventana abierta, porque si no se escucha ruidos y... Y estoy aquí. Parece un nasador esto, tío. Play for Luna, un ventilador, por favor. Que me tendría muy bien. Oh, Dios mío, un ventilador, un helado, unas bolsas de cubitos, una nevera. Va a poner aquí detrás algo, ¿sabes? Va a poder grabar más fresquita. ¡Valeo! ¡Ale, que pasé, chicos! Soy una bienvenida a Mayatory, porque hace mucho que no la subo. Y quiero seguir haciendo test, quiero seguir destrozando vidas. Yo ya me doy por vencida, ya sé que la vida de la gente, pues, se va a ir a la Norris. ¿Por qué no se hacen lo bien? ¿Vale? No se hacen lo bien. Vamos a darle a jugar, creo que era esto. Diez, que sí, y siete, que no. Como falle dos hoy, vamos, vamos. Voy a ir mal, no, fatal, como caca culo. Bueno, a ver, voy a bajarme el volumen, tío, que no me escucho. Tenemos a Mariano, Juliet y Cal. Siempre he grito mucho en estos vídeos, así que voy a bajar el volumen, así. Así me escucháis. Vale, perfecto. Tenemos a Juliet, Cal o Mariano. Vamos a por Mariano, Cal, a por Juliet. Vamos a por Juliet, venga, a ver. Juliet, ¿qué te pasa? Que estás como tristona. Juliet había conocido a un chico en el baile familiar de aquel día. Oh, en el baile familiar. Si es un baile familiar, el chico que no lo conoces debería ser de tu familia. A no ser que sea la pareja de alguien de tu familia. Entonces, Juliet es muy mal, eh. Juliet es muy mal, caca. Y de esto no. Un chico maravilloso llamado Romeo. Uh, que es la historia de Julieta y Romeo. Pero era de una familia enemiga. La familia de Juliet se había enterado de que Romeo se había colado en el baile y le había amenazado con matarlo. ¿Qué cojones? ¿Cómo se cola Romeo en el baile? Y le había amenazado con matarlo y se lo volvió a ver. Pero Julieta le necesitaba verlo otra vez. Estaba enamorada. Es decir, un tío se cuela en la fiesta de tu familia. Sí, muy lógico, sí. Encima conoce a Laika y se enamoran, eh. Buah. Se asomó al balcón y cerró los ojos deseando que Romeo apareciera cuando los abrise otra vez. Vale. Entonces, yo tengo que cumplirle. Vale. Pero cuando lo hizo, en vez de Romeo apareció una bruja. Oye, ¿por qué no? La diate y Juliet, una historia muy bonita con un poco de Yuri. Yo lo veo, eh. La buja le ofreció un rato y Juliet lo aceptó. Oye, va. ¡Oh! Esta ya me salió. Y me encanta cada vez que me salga. Quiero ser el protagonista en el anime Yu Hakusho, Yosuke Urameshi. Si no lo habéis visto, nadie me lo tenéis que ver. Mola mucho. Es una pasada. Y me encanta. Tengo ese traje de superhéroes de aturro, rojo y negro. Ahí estamos. Chiquiente, venga, va. Que te da pul. Es demasiado famoso, tío. ¿Cómo se llama la carta mágica que usa Sakura en el anime? Cartos Sakura. Eh, cartas Clou. ¡Siguiente! Madre mía, estoy on fire. Creo que nunca he hecho una con todo verde. Hay estrenos en la película Frozen, el reino de hielo. 2009. ¡2003! Frozen, ahora mismo te odio un poquito. Me has hecho fallar. Yo que iba tan bien. Me quedé por detrás del anime. Yurio Nice. Eh, partinaje artístico. Joder, casi lo di a Hawke. Me cago en bien. Porque pone hielo, eh. Me estaba estimando ahí. Aguad... Que por cierto, lo han cambiado. Porque antes no ponía partinaje artístico. Ponía otra cosa. Aguad, ¿cuántos pibis puedes controlar simultáneamente el videojuego pibis? Son muchos, tío. ¿50 o 100? 100. Es que son muchos. Son muchos como para contarlo, tío. Aguad, este no en cine es la primera guardia de la galaxia. Buah, a ver, si ha salido ahora la de 2017. 2014. ¡Taba ya! Venga, que solo he fallado dos. Y seguro que me toca alguna de esas dos. En cuanto a estos animes hay un personaje llamado Sunohara. Digo, ah, porque a Magia Brilliant Park me la he visto. Pero no me la acabé de ver. Granat, no me la he visto. Me vais a matar, pero no... Me la he tratado a ver varias veces. Y es que no hay manera, tío. No sé por qué. Es que me suena mucho el nombre. Tiene que ser un... De Granat. Es que me suena mucho el nombre. A ver, sé de qué va la historia y tal. Pero no me la he visto en sí. ¿Cómo se llama protagonista en el videojuego? 10. Ay, me suena. Garrett. Ea, ea. Pues nada, he fallado tres. Tres suele ser... Lo normal, ¿no? De fallos. A que me toca... No, tío, no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta que me entró en el juego! ¡Me encanta! Y luego desapareció. ¡Oh! Yurit, oye un ruido que venía de los arbustos. Ahí está. ¡Era Romeo colándose! ¡Madre mía, tío! ¡Romeo se cola por todas partes! ¡Eres un colador! ¡Eres un colador! Pero sin agujeros. ¡Ay, ay, ay! A ver. ¡Te amo! Dijo Romeo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Yo también te amo, dijo Juliet. ¡Casémonos! Propuso Romeo. ¿No vas un poco rápido? Si los conocéis, casi. ¡Sí! ¡Madre mía, está loca también! Pues nada. No toméis ejemplo de Romeo. De colaros en todas partes. Y no toméis ejemplo de Juliet. De casaros con el primero que os venga a deciros te amo. ¿Vale? ¡No! Es decir, eso no se hace. A ver. ¿Por quién vamos? A por Romeo otra vez. Venga, va. Venga, va. Vamos a ver si esto acaba con hijos. Me da a mí que va a acabar la cosa mal, ¿eh? Va a acabar la cosa mal. A por Romeo, sí. Porque tengo ganas. Tengo ganas a ver qué pasa. Romeo le había pedido a Juliet que se casara con él. Pero todo el mundo sabía que sus familias eran enemigas. Ajá. ¿Quién estaría dispuesto a casarles en secreto? Pues no sé. El perro. El perro no se podría. Yo conozco a alguien que no está. Dijo una bruja. Apareciendo de la nada. Hagamos un trato. Ñe, je, 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 je. ¿A que no se casan? ¡Ja, ja, ja! ¿A que no se casan? ¿Qué idioma habla el público de los juegos? Creo que era español. Bien, bien. Siguiente. Vamos, vamos, que nos vamos. ¿Cuántas películas no está basadas en una franquicia de videojuegos? Ehhh... ¿28 días después? Vale, bien, bien. Siguiente. Siguiente. ¿Cómo se llama la anita del anime Kaiba? Hostia, no me la he visto. No, Kaiba no. No, no puede ser tan fácil, tío. ¿Popó? Neiro. ¡Ele! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah, tío! Tío, no puede ser tan fácil. No los cojones. Tío, ¿por qué me haces esto? ¿Quién se posanita el videojuego? Bro, que subo la linda de los templarios. Ni idea por qué. No me lo he jugado. Así que... Goibroix. Porque mola el nombre. No. ¡George! ¡George! Era George. ¿De qué conoces el pelo de Lila en la serie de animación fotograma? Que ya lo dice Lila. Morado. Bueno, morado. Lila. ¡Siguiente! ¿Cuántas pruebas hay que completar para competirse en pirata en el videojuego? Desde que el Monkey Island. A ver. ¿Cuatro? No. Hostia, tío. Maldita mi memoria, ¿eh? ¡Tres! ¡Aaah! Y la cuarta, ¿de dónde la he sacado yo? Madre mía, del culo me la he sacado. ¿A qué se parecen los personajes del anime? Hayvan Renmey. ¿A qué se parecen? No me suena a ese anime. O sea, ¿gatos? Si eran, ¿no? Vale, pues a no creo. O ángeles o gatos. ¿Qué gatos? Pues me la tendré que ver. Porque me encantan los ángeles. Así que me la apunto. A ver, ¿cómo era? Hayvan Renmey. A ver si anime. Si tiene ángeles, te me molan. ¿Cuántas barras hay en la bandera de Estados Unidos de América? ¡Trece! ¡Siete! No atiro ni una, ¿eh? ¿Veis cómo malgasto mi suerte? ¿Lo veis en la primera súper bien? Y como gasté mi suerte, pues ahora me va como el culo. ¿Qué es Percy en la película de Harry Potter y la pida filosofal? ¡Persi! El novio temporal del mío. El padrino. ¡Ah! El adyante de los Bordemort. No me suena. El hermano mayor del Ron. O sea, ¿cómo se llamaban? ¡No! El novio temporal del mío. El hermano. ¡Dios! ¡No me sonaba el maldito nombre! Es que aún no me viene el nombre, tío, de los hermanos. Oye, es verdad que son Percy y... ¿Cómo era el otro? Me cago en diez. Lo siento. Tengo mala memoria hoy. Bueno, hoy, ahora mismo. Me da a mí Romeo que no te casas, ¿eh? Aunque bueno, me parece bien porque yo estaba en contra de este matrimonio. Es decir... Lo siento, dijo el Ariat y luego desapareció. Bueno, nada. Aunque esa bruja no fuese a ayudar, Romeo al menos tenía que intentarlo. Se ha acercado a un fraile que era amigo de su familia y le explicó la situación. Uy, se ha enfadado. No permitiré esta avión, dijo el fraile furioso. Voy a hablarle a vuestros padres sobre vuestra relación ahora mismo. Eres un chivato. Eres un chivato. Tras eso les permitió volverse a ver nunca más. Bueno, a ver. Es que se le va a hacer, ¿no? Es decir... Yo no lo veo tan mal. O sea, es... Es decir, les han ayudado a cometer un error. O no, a lo mejor sí que estaban hechos el uno para el otro. Pero, hostias, no sé. Alguien que conoce de la noche a la mañana. Y de repente te pides casar. Eso acaba en divorcio. Seguro. Aquí huele a divorcio. Pero vamos. Hombre, antes de casarte tienes que saber si con ese personal eres compatible. Qué gustos tenéis en común. Qué cosas no os gustan. Os tenéis que querer con los defectos. Con las virtudes. Entonces, todo eso no da tiempo en un día de enamorarse. ¿No? ¡No da tiempo! Pero, hermanos, aquí no voy a dejar pensar mucho, mucho, mucho. Ya estoy volviendo a levantar la voz. Vea, es que me voy a quedar a la pobre cartilla de jugar a este juego. Que me han atropellado bien, eh, hoy. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Pues nada, chicos, si os gusta mucho más YouTube, por favor, dejad un like para saber que queréis que siga subiendo las historias de estos personajes tan chachis. Y de ver cómo sigo, pues, estropeando vidas, ¿no? Madre mía, se me ha subido el volumen de repente. ¡Qué malo sea! A ver, el fantasma de mi habitación. No me toques el teclado. Pues, saluditos. Seguro de este vídeo. ¡Chac! ¡Chinera! Nos caséis tan pronto. Dejad fluir el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!